Tema estreno para mi compadre, la mosca y toda su fuerza ebria 10-4, sensación cali en Los Ángeles, California Los ojos se me miran al saber que tu amor me está olvidando Para mi compadre, la mosca, sé que será un par de años Sin tratar de olvidarte, hay que serás de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas desde brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Se notan al saber que ya te marcha No vayas a pensar que siento pena Si notas desde brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Se notan al saber que ya te marcha La magia digital, sensación Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Ahí nomás Sensación Cali Sensación Cali Sensación Cali Mis ojos se me miran al saber que tu amor me está olvidando O a que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí Sé que será difícil para mí Sin tratar de olvidarte Ay que será de mi destino La magia digital La magia digital, sensación A CACACACACA No vayas a pensar que siento pena Si notas desde brillo aquí en mis ojos Son «Solo dos gotitas de escarcha» Se notan al saber que ella te marcha No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarquias Se notan al saber que ya te marchas Sensación calma